¿Usted no es de chiste o usted no es de chiste? Por eso no hace el intento, no hace su diligencia con los chistes, pero usted mató unos chistes buenos. Lo noté calladito ahí en el proceso, disfrutando. Cantando y tomando nota. Pero por supuesto. Señores, la ciudad está un poquito complicada desde que se nubla, chubascos dispersos, ¿no? Bien Jim Suriel ahí, bien Jim Suriel. Sí, si no, porque lo mío es eso. Realmente se complica un poco la jugada en la República Dominicana. Señores, pero oíganme algo. Yo quiero llegar a una conclusión con ustedes y con el público. Vamos a ver. Porque yo sé que este es un país, este es un país donde se hace mucho lo que yo voy a comentar a continuación. Y me refiero a lo siguiente. ¿En qué momento? O sea, vamos por partes. ¿Qué es lo que es mover una tecla? Profesor, mover una tecla es el empujoncito final que tú necesitas para resolver algo. ¿No es verdad? Por ejemplo, tú tienes... hay un cheque que está por ahí, ¿no es verdad? Ajá, ajá. Pero que está falto de una firma. Y tú le tiras eso y le dices, óyeme, muéveme esa tecla, hombre, para que me saque ese chequecito que tú sabes dónde es. Pero también, se puede también leer, el muéveme esa tecla y también el no toque esa tecla. Ah. Tiene dos significados, la tecla. Sí. O sea, que la tecla es clave. Pero ¿por qué, JR? Tú dices que la tecla es clave. O sea, ¿qué es lo que es mover una tecla? Defíneme eso primero. Es un símil que se hace con relación a la acción que se va a ejecutar, dándole una connotación de importancia y de alto riesgo el hecho de que se ejecute. Entonces, regularmente, lo que se dice es... Bueno, hay una frase célebre aquí en el país que la dijo el doctor Balaguer en un momento dado. Nuestro líder, nuestro líder. Le dijo... Qué líder, ni líder. Si tocan esa tecla, se hunde. Ja, 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 ja. Nuestro líder, el doctor Joaquín Balaguer. Buena esa página. Ayer pensé en él que estaba leyendo un poco la historia del Parque Mirador Sur. Sí. A propósito de... ¿Dónde leyó sobre el particular? No, le dio un Wikipedia. ¿Un Wikipedia? Sí, pero por supuesto, sabiendo... Cuando tú quieres hablar del Parque Mirador del Sur. Se inauguró en el 1975. Habla conmigo. Yo lo inauguré. Claro, en el 25 de diciembre del 1970, J. Ese es nuestro Central Park. Justamente, ¿no? El pulmón. Uno de los pulmones de la ciudad, en conjunto con el Jardín Botánico. Claro. Enciendo Cuevas de... Por ahí yo tengo amigos que viven por ahí. ¿Sabe quién vive por ahí? ¿Quién? El maestro Jochi Santos. Ah, sí, sí, sí. Viven cerca. Es bueno vivir por ahí. Dígame, JR, ¿qué usted decía del parque? Enciendo Cuevas del Parque Mirador, me las sé todas. Sí. Conocí todas las matas que habían anteriormente. Incluyendo la de Farfán. Había muchos frutos. Muchos había, pero... Lamentablemente, en el ciclón David, básicamente, el parque mirador fue devastado. Que quiero aprovechar y hacer un llamado a todas las personas. O sea, que el parque mirador, justamente, siempre ha sido... Siempre ha sido un lugar importante para ejercitarse. El dominicano tiene la costumbre de ejercitarse. Y yo lo he dicho muchísimas veces en el programa, que de 5 de la mañana a 8 de la mañana, eso es un full. En el parque mirador ha ido mejorando con el tiempo. Pero hay una situación con los peatones y con las personas que van nuevas al mirador. Tienen que entender que deben tener cuidado al cruzar las calles, principalmente el área del ciclismo. Yo te lo digo y me siento, de hecho, afectado porque monto bicicleta. Doctora. Profesor, no, no tanto eso. Es que se ponen una música y andan como unos sonámbulos para cruzar la calle. No miran. Y se han visto muchos accidentes de ciclistas que chocan a esas personas. Y les voy a dar un dato. Esas bicicletas, los mínimos que andan es a 30 kilómetros por hora. No, cuando le dan, le dan, eh. Ahí hay atletas élites, hay atletas élites del mundo del ciclismo que andan a 30, a 35. Por ejemplo, está el caso de este muchacho, Albert Mena. A 40, a 45, a 50 y hasta 60 kilómetros por hora. Puede andar una bicicleta en el parque. Normal. Haciendo algún ejercicio. Albert, sería bueno poner algún tipo de señalización. La hay. Sí, lo que pasa también es que es un tema de conciencia. O sea, de cuidado, de tu cuidar. En el área de la bicicleta, yo he visto personas que van con niños nuevos aprendiendo a montar bicicleta. Eso es en el otro carril que usted debe ir para el tema de la recreación. Pero ahí entonces se mezcla el que está corriendo, el que está caminando, el que va en patines. O sea, yo creo que aunque hay algunas señalizaciones, hay que seguir mejorando con esa educación en el parque para que todo el mundo, de una manera muy organizada y con mucho cuidado para evitar una desgracia, pues entonces sigan, no ocurra nada porque eso es un parque que de verdad debemos cuidar para toda la vida. Eso es correcto, profesor. Hay que mover una tecla para eso. Hay que mover una tecla. Entonces, viejo Ñongo, hay que hablar con Carolina. Sí, 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 vamos a llamar a Carolina. En el caso, y a Hugo Veras, que lo tenemos aquí. Hugo Veras. Hugo Veras de nosotros. Hugo Veras de la casa. Es una tecla buena. Una tecla buena. Es un enter. Sí, pero por supuesto. Mira una cosa. El tema de, Ñonguito, mover una tecla, ¿cómo tú defines eso? ¿Qué es mover una tecla? El micrófono. Está muteado, Ñonguito. Ahora sí. Diga usted. Tú sabes que eso de mover una tecla viene de muchos años atrás. Sobre todo en el asunto militar. ¿Sabes que hay veces que es de vital importancia mover los militares? Y cuando tú mueves los militares, son teclas importantes. Te oye bajito, viejo Ñongo. Ponte el mic. Parece que el micrófono que se está usando es el de la computadora, no el que tú tienes ahí. Exactamente. Déjame reactivar. Me das un minutito. Ok, perfecto. Vámonos de inmediato entonces para la calle en lo que el viejo Ñongo se reactiva y me da su definición de lo que es mover una tecla o que usted me diga que se ha resuelto por usted mover una tecla. ¡Nos fuimos! 540-1065 con el 809 540-1065 con el 809 Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Buenas. Hola, buenas. Adelante hermano mío, ¿cómo está usted? Todo bien, aquí bajo agua. Pero, ¿por dónde usted anda? Deme ese reporte, por favor. En la autopista de San Isidro. ¿Ya está lloviendo duro por ahí? En el aguacero inmenso. ¡Guau! Sí, está mucha precaución y manténgase disfrutando del mismo golpe. Dígame de mover la tecla. Bueno, hermano, hay diferentes términos. Se podría usar si usted en una institución solicita un documento o algo y se toma como dos o tres semanas y tú la necesitas pa' rápido. Y cuando tú conoces alguien en este lugar, dices, coño, déjame mover una tecla pa' que me salga rápido. Sí, ey, eso es bueno. Eso es movimiento pa' que te salgan los nombramientos y el movimiento de los permisos. Pero yo no estoy diciendo nada. Hay que moverte, que lo obligado. ¡Buenas! ¿Qué el agua usted? ¡Mato de este lado, humo está todo! Pero lloviendo duro. ¡Mano mío! ¿Cómo está? Está lloviendo fuertemente. ¿Por dónde es usted? Deme su reporte. Yo estoy aquí en La Núñez. La Núñez casi Kennedy. Bueno, y está lloviendo ya por ahí. Ya está cayendo su agua y ya la gente está maniada. Bueno. Hábleme de en qué momento usted ha tenido que mover una tecla. Oh, usted sabe que siempre uno tiene una amiga y uno quiere una cosita con la amiga, de la amiga, y uno dice, muévame esa tecla ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Una tecla romántica? ¡Sí! Una tecla amorosa. Yo no me acordaba de esa. Sí, porque la tecla es un as bajo la manga. ¿Cómo así? No pasa a ver que quizá tú no necesitaste esa tecla. Puede ser. No, no, pero espérate. Sí, yo la necesité. Porque yo creo que todo el que se enamoró siempre movió esa tecla. Necesitaba que le movieran una tecla. Porque, por ejemplo, había que acercarse a la mejor amiga de esa muchacha que te gustaba, que te moviera esa tecla. Fulano, dime, ¿qué tenemos con... Muévame esa tecla ahí. ¿Qué te ha dicho ella? ¿Qué te ha dicho ella? Yo no le caigo bien. Pero que si ella te dijo eso, muévame esa tecla. ¿Es que es lo que tú te esperas? O si te calentaste, por ejemplo, también. Sí, porque... Oye... El naco se está cayendo. ¡Wow! Un estreno fuerte. Profesor, ¿por qué que la tecla es un as bajo la manga? Es un recurso que usted tiene ahí, en última instancia. Cuando yo te he agotado todo, usted acude a alguien que le puede mover esa tecla para facilitarle las cosas. O bien, pueden venir donde usted, para que usted le mueva la tecla sobre algo. Eso puede ser un chequecito, un enamoramiento, una salida, un trabajo por ahí. Viejo Ñongo, ahora sí, está muteado. Dígame, en el caso suyo, viejo Ñongo, usted ha tenido que mover alguna tecla. ¿Qué es mover una tecla? Está muteado. Ahí viene, ya viene. No, ya. Tú sabes que acaban ustedes de decir algo que yo estaba pensando en el asunto de los trabajos. Tú sabes que en este país, si no es con la enviabadura, tú no consigues un trabajo. Entonces, ¿qué es que tú necesitas? Que después que ya tú lleves el currículum o mandas la solicitud del empleo, que alguien te mueva la tecla adentro de la oficina. Mamacita. O los jefesitos para tú poder conseguir el trabajo. Obligado. Obligado. Lo mismo pasa con los cheques. Lo mismo pasa con los ascensos. Los militares tienen que mover la tecla para que lo asciendan. Señores, la tecla es importante. Es importante, señores. Mover la tecla es importante. Vivimos en un país del teclado. Bueno, buenas. Este es internacional. Adelante. Albert Mena, aquí es Luis López desde Boston. Hermano, aquí es Luis López desde Boston. Cuéntenme, hermano, ¿cómo está usted? Estamos bien, bien, gracias a Dios. Kevin, pero allá en Estados Unidos no se mueven tecla. ¿Qué qué? ¿En serio? Oye, la gente está, la gente está, pero muy, muy equivocada. ¿Y por qué? Hay posiciones, porque aquí hay posiciones, por ejemplo, ser, ser portero de un hotel. Diga que tú eres bonito, que tú tienes siete diplomas, que tú aplicaste y te lo dieron. No, 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 no. Porque son posiciones que manejan, tú sabes, hasta 500 dólares en un día de propina. Entonces, lugares hasta... Para entrar ahí hay que mover una tecla. Claro. Incluso hay posiciones aquí que tú pagas y las consigues. Claro que eso existe. ¿Cómo? Yo no sabía ese dato. Claro. Oye, cosas gubernamentales no. Cosas gubernamentales no. Pero trabajo de José o así, que tú te buscas, jefe. No, 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 tienes que pagar. Sí, sí, sí. Amigo, esa persona... No, mira, es verdad. Gracias, Kelvin. Se cortó ahí al final. Señora, a mí me han debido dinero y yo tenía que movertecla. Cierta. Claro. Sí, es bueno. Ahí es donde más teclas se mueven. Ahí es bueno, como dice Kelvin López, como dice Kelvin, que escríbele. Tú le dices, tú le dices, escríbele para que me mueves a tecla. Exacto, escríbele para que me mueves a tecla. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí. Pocas teclas son tan buenas como cuando tú tienes a alguien dentro de un banco y tú quieres que te renegocien una tasa. Sí. Ay, 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 ay. Sí, esas son buenas. Esas son buenas, esas teclas que tú llevas... Cuando te meten en un encaje legal, que tú sabes que las tasas son más bajitas. Y el banco a casa llena y te hacen pasar porque saben que tú llegaste con un cheque ahí. No, filas privilegiadas. Fila privilegiadas. Son buenas, esas. Siempre buenas. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Adelante, hermano! Hermano, Albert Menas, te tengo una tecla que fue tendenciosa. Bueno, el 300 líder, el doctor Joaquín Balaguer, en una época, le dijo a otras personas, a Fernando Álvarez Bogal, ¡No toques esa tecla porque te hundo! Sí, comentaron eso hace un momento. Sí, eso lo dijo JR. El líder de Albert Menas. Y de JR. ¿Y de JR también ahí? Claro. Balaguerista. Gente pensante. ¡Guau! Pero, por supuesto. Mira, me dice nuestro hermano Cacharrá. ¿Qué dice Cacharrá? Dice Cacharrá. Cacharrá me dice que cuando se le va a llevar, por ejemplo, comida a un preso en la victoria o lo que sea. Claro, hay que mover tecla. Hay que mover tecla. No, una no. El piano de Raúl de Iblas. Hay que dar tecla, varón. Profesor, ¿pero usted cree que usted está jugando Super Mario y pasando mundo? Pa' llegarle esa comida ya. Pero no tecla. El piano de Raúl de Iblas. ¡Oh, muchachos! ¡Buena! Hola, Albert. Sí. Aquí en Bábaro yo fui a buscar un trabajo en Mayutón. Acerca mucho, porque era en 2012, más o menos. Ajá. Y necesitaba un chico, o dos chicos realmente, que hablaban inglés, yo hablo inglés en inglés, pero no hablo alemán mucho. Yo hablo alemán mucho, yo hablo alemán, dos cositas. Y una muchacha, que era muy amiga del director de habitaciones, me dijo, mira, ese muchacho, ayúdamelo. Le hicieron entrevistas, dije, mira, estaba teniendo el currículo, Albert, ahí. Que yo decía, bueno, mi amiga Alba no va a poder hacer nada aquí, con todo el truco. Acá está allá, ahí, ya tú sabes. Sí. Muchachos, yo les doy aquí, pico, hice mi casa, me hiciste, y esto fue una tecla bien tocada. Ay, mamacita, no, que hay que mover teclas, señores, teclas, teclas y teclas. ¿Esto es un país donde se tiene que mover mucho? A ver, mera. Sí, sí, dígame, hermano mío. ¿Tú sabes quiénes son unos duros moviendo teclas, pero unos duros? ¿Quién? Ajá. Los pianistas y los digitadores. Ah, Juan, Juan, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Buenas. Buenas, 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 buenas. Sí, buenas, adelante. Albert. Sí, diga usted. Hay una diferencia entre un contacto y una tecla. Espérese, espérese un momentito, espérese. Se fue profundo, Albert. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el contacto, o sea, tener un contacto dentro de, o mover una tecla. ¿Cuál es esa diferencia? Mover una tecla, ya tú tienes el proceso hecho. Y eso necesita un empujoncito. Que yo dije al principio, profesor. Ok. Sí, sí. Eso ya está hecho, eso ya está encaminado. Ok, o sea. Ahora, el contacto te resuelve algo rápido. Ah, para no hacer una fila, un estado de vista rápido. Exacto, ok. O sea, que la tecla tiene, o sea, que, por lo que tú me estás diciendo, la tecla tiene más rango que el contacto. La tecla tiene más poder, probablemente. Pero se relacionan. Sí, se relacionan. Tú puedes bien decir. Exacto, porque la tecla es el doble. Sí, porque la tecla es el doble. Pero tú puedes decir, no, lo que pasa es que yo ahí adentro tengo un contacto que me movió una tecla. Ay, mamacita. Claro. Porque el contacto es quien te mueve la tecla. Lógico. Yo tengo un contacto ahí adentro que fue que me movió esa tecla. Si no es por él, varón. Ajá. Bueno. Bústanos meses y yo no voy a ese cheque. ¿Tú sabes qué? Qué guada también. ¿Qué? Cuando tú necesitas que te muevan una tecla y te dicen, dame eso a mí. Eso, hey. Profesor, eso da seguridad. Sí, eso da. Eso a mí, a mí, a mí me pasó. A mí me pasó. Yo tenía como seis años atrás de una promoción y te digo, coño, tengo este problema. Dice, ¿con quién hay que hablar con fulano? Déjame eso a mí, digo yo. Dí adiós. Sí, mira, ese déjame eso a mí es bueno. Profesor, no hay una. Ese fue en serio, ese fue. No, correcto. Efecto. Oye, qué crujido. Señores, está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Mira, Albert Menna. Eso que aquí dice es clásico. Porque casi siempre el que mueve la tecla te da una seguridad cuando te dice eso. Déjame su habla. Fulano, muéveme esa tecla. Ya yo te dije, déjame su a mí. Sí, ya, es que ya tú hablaste conmigo. No, ya, es que ya, cuando te dicen eso sí que el problema está resuelto. Eso está resuelto. Adelante, buena. Albert. Dí usted. El contacto generalmente es lo que te ubica, es más o menos. Ah, mira, te estás necesitando tal cosa. Pero, ¿qué pasa? Es que te mueve la tecla. Y tú no puedes tener tres gentes que te estén diciendo tecla. Tienes que ser uno. Porque te dañan la valla, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. El contacto me dice, por ejemplo, Albert, hay tal cosa allí. Ya tú sabes. Y tú dices, bueno, déjame ver quién está más pegado de quién. O del gesto, de la gesta. Entonces, tú no puedes tener tres gentes o cuatro. Dice, ah, déjame un gentes a ti. No, es uno en específico porque no te dañan la valla. Es válido. Sí, porque el exceso de tecla llama a... Ok, también. Hay que manejar el tema del exceso de las teclas. Ok, por cierto, tú no puedes... Tanta gente anda atrás de esto. ¿Quién habla? Pues sí, óyeme te diga. Adelante, señor Mena. Sí, diga usted. A usted se lo ha dado a tu profesor. Cuando usted tiene algo de comer en la mesa y le dice, no me toque esa tecla porque me alcanza. Sí, también ese otro. Él no me toque esa tecla. Es amenazante. Es amenazante. Es un ultimátum. No, o un problema que tú sabes, por ejemplo, que no se te puede hablar. No, no toque esa tecla. Si tú te caíste ahí en la tiradete... Pero vean acá, fulano. Y es verdad que fulano le pegó los cuernos. Deja esa... No toque esa tecla. No toque esa tecla. No toque esa tecla. Prima de ahí, Ñonguito. ¿Qué tenemos? Y el mismo hombre. No, no tenemos nada, profesor. Lo que tenemos es los problemas. No hay nada. No hay nada. Ya. Buenas. ¡A lo buenas! Buenas. Yo estaba enamorado de una chica. Y me dice mi contacto. Me dice, no, esta muchacha de escolar. O sea, que ella me solicitó. Y yo saqué pie automáticamente. ¿Tú me entiendes? Porque a veces uno pierde el tiempo. Pero si tú tienes... Ahí mismo tú sabes ya por dónde te vas a encaminar. Gracias. Profesor, óigame este dato. ¿Quién? Hay una persona que es experto moviendo teclas. Ajá, ¿quién? Sí, no, no, no. Oye, ¿a qué yo me refiero? Que, por ejemplo, Ñonguito. No, no, no. Para eso yo siempre busco Ñonguito. Porque Ñonguito es que mueve esa tecla ahí adentro y resuelve. Pero también... Ah, sí, sí, sí. Sí, pero también hay un detalle. ¿Cuál? Hay teclas de las que usted no puede usar mucho. Porque si AJR, yo lo busqué para que me moviera una tecla. O sea, ya yo lo pienso para decirle otra vez, porque está muy reciente. No, no, no. Es que ya yo no me lo he puesto a ir a J. Porque él me movió la tecla en estos días. Hay que tener tacto, hay que tener tacto. Porque hay teclas que vienen ahí como una recarga. Sí. Se agotan rápido. Buenas. ¿Aló? Sí, diga usted, hermano mío. Sí. Mira, quiero decirte algo. Oye, dame una excusa, me estoy cruzando el trago. Tranquilo. ¿Cuál de los peajes usted cruce en este momento? Y dígame cómo está eso por ahí. Esto está a Ful de Ajaguay, el de las Américas. Voy al aeropuerto a recoger a mi señora. Miren, señor, no hagas eso. Ok, perfecto. Buenas, se cayó ese, hermano. Vuelve y llame. Suerte para el aeropuerto. Aló, buenas. Ok, espacito. Mira, tú sabes que hay teclas que son por nivel. ¿Cómo así? Explícame eso. Multinivel, multinivel. Claro, no, por niveles. Porque, por ejemplo, hay teclas que tú tienes que decir nada más. Pero hay otras teclas que tú tienes que tener una moña. Pero que tú estás comprando una tecla. Ya, exacto. Tú estás comprando una tecla. Porque la tecla, cuando uno mueve una tecla es porque te sale, por tú hacer el movimiento de la tecla. Lógico, no, porque a mí me mueven esas teclas porque yo tuve que soltó una moña. Pero, por supuesto. Esas teclas no son buenas. Cuidado en las calles, con mucha precaución. Está lloviendo en la ciudad. Siga manteniéndose tranquilo. Prenda sus luces. Prenda sus luces. Escuche el mismo golpe y disfrute de lo que tenemos para usted. Un saludo muy especial. No la luz de stop. La luz de noche. La de stop es cuando usted está parado. Exactamente, exactamente. La luz normal del vehículo. Un saludo especial a mi querido amigo, el coronel Willy Reynoso. ¡Wow! Que está en sintonía con este programa. El mismo golpe. Y ahora.